Vamos a conocer como ya tuvimos una primera socialización del tema de Meco Parque. Este martes a las 9 de la mañana aquí en el seno del consejo estará una vez más el doctor Tarquín Orellana y el ingeniero Gustavo Flores, una vez más, dando a conocer el tema ya desde el aspecto legal. Entonces es importante que estemos, nomás lo calabramos a algunos dirigentes, personas que les interesa sobre el tema para conocer y ahí poco a poco teniendo los elementos legales de todo lo que el Consejo Provincial tiene como estudio sobre el tema. Entonces les invito para que participemos de esta socialización dentro del tema legal, en el tema del Meco Parque Productivo.